La ley apesta, aquí nadie la repete Y lo primero que la violan son los que nos apresan Se venden por dinero, no le importa la pobreza El que llena su bolsillo dice el mismo su sentencia Ellos venden su conciencia, pero no le importa eso Mientras el rico sale libre, que es mejor del pobre preso La ley es un proceso que se trata de dinero El palacio un cabaret y los jueces son los cueros Se vende el del portero, el abogado defensor El que hará noticias en radio, el de la televisión Porque no hay corazón, solo quieren su chelito El culpable salga rápido y le baje el chequecito Falsa de habladores dice que hay un juicio a cuando Dime que es lo que, que es lo que vamos a hacer con la cuestión de muchacho Nada con cerniquito y testigo y la prueba también en condo Tu sabes que es un calario de juez, tu sabes como esto El pueblo dijo basta, ya no más, ya no aguanta más Que por su posición ustedes quieren abusar Hacer su reunión para luego analizar Y optimizar la balaza para ver quiénes dan más Veo lágrimas que adornan el rostro de una madre Al verte por dinero aquí sueltan al culpable Nada se mantiene estable y hay protestas estudiantiles La policía dispara petitones y balines Esto no es como en el cine, esto es vida real Y el pueblo está cansado del abuso policial Me marcó de una de ellas Eso es algo natural porque ellos son ladrones pero ladrones legales Así que basta a las represiones policiales Basta a que estén soltando criminales Basta porque no aguantamos ni un poquito Porque si aquí hay justicia está del lado de los ricos Basta a las represiones policiales Basta a que estén soltando criminales Basta porque no aguantamos ni un poquito Porque si aquí hay justicia está del lado de los ricos El pueblo dijo basta, ya no más, ya no aguanta más Que por su posición ustedes quieren abusar Hacer su reunión para luego analizar Y optimizar la balaza para ver quiénes dan más El pueblo dijo basta, ya no más, ya no aguanta más Que por su posición ustedes quieren abusar Hacer su reunión para luego analizar Y optimizar la balaza para ver quiénes dan más El maldito sello Pa' ponerte claro Juan Blo Mi socio El Kun Campa yo le hago en este tema Present Peace Triple P Diony Juan Luis Hermana Mirabal El Refugio F.E.R. Estudio Derry en el beat El maldito sello otra vez Poniendo teclado Yo Racto Haka Multimedia Aquí está tu tema Wow Blu Wow 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 Wow